Tengo una verdad Con cuarenta cartas Cae hora a librarme De cualquier traición Traiciones que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón Si ese rey de copas Encarreta Ahora le voy a decir Muchísimas gracias pues A todos y cada uno Se va a venir la carrera Señoras y señores Todos listos y preparados Están jugando Se abrió las puertas Se vino, se vino, se vino, se vino Se vino, se vino Se vino, se vino Se vino, se vino Yo sé que me dicen El enamorado Allá por el rancho Donde yo nací Porque yo soy hombre No soy un payaso Me gustan las hembras Palabra que sí Cuidado Norteño No lo tomo Música 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 ¡Gracias!